¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Azules! ¡Venga, va! ¡Cubrirme! ¡Cubrirme! ¡Ahí hay uno! ¡A la izquierda! ¡No sé! ¡Sí, está ahí! ¡Estoy viendo! ¡Vamos! ¡Te cubro, te cubro! ¡No le has dado, no! ¡Pero yo creo que no se ha reventado! ¡Hay uno! ¡Vamos! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Te cubro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Ahí atrás! ¡Correcto! ¡Correcto tú! ¡Parello! ¡Me está matando tú! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No puedo! ¡Ven! ¡Cubrirme! ¡Hay uno ahí! ¡Ahí! ¡No me digas para! ¡Se me están atreviendo! ¡Joder! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Dale, dale! ¡Que me voy a mover! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Corre! ¡Muévete! ¡Que te muevas! ¡Ya! ¡Voy a mí! ¡Hay uno ahí! ¡Yo! ¡Sí! ¡Izquierda! ¡No me da! ¡Ah! ¡No me da! ¡En el pie! ¡Este está un acojonado aquí! ¡Pues dale! ¡Manda que se mueva! ¡Va uno acá abajo! ¡Esto no está brillando! ¡Yo te cubro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A pasar una bola rojando, chaval! ¡A la de tres nos movemos todos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Vamos! 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 ¡Movimiento! ¡Vamos! ¡Venga! Pon chupete, pon seguro a la red ¡Vamos! ¡Le he dado! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Dónde está el que le dao? ¡Eh! ¡El que le dao! ¡Es que tengo a dos!